La Fundación Foro Nacional por Colombia y la Pontificia Universidad Católica del Perú acaban de lanzar el libro del conflicto al estallido por Fabio Velásquez. Hablamos con sus protagonistas y esto nos contaron. Ya es una realidad. El libro del conflicto al estallido, escrito por el autor Fabio Velásquez, fue publicado con éxito y nuestro equipo periodístico estuvo presente registrando cada detalle de este gran lanzamiento. Porque las movilizaciones están muy ligadas a lo que hoy está ocurriendo. Una vez más la Fundación Foro Nacional por Colombia le apuesta a este tipo de proyectos e iniciativas y realizaron la publicación junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú en un lanzamiento donde sus protagonistas no podían faltar. Medios de comunicación, invitados especiales, miembros de la primera línea estuvieron ahí presentes para conocer de lleno todo el contenido de este gran ejemplar que reúne los detalles de las movilizaciones sociales en Colombia en el año 2019 y 2021. Es un análisis de lo que ha significado o le significó el estallido social para Cali, pero también en una perspectiva de todo lo que tiene que ver con participación, democracia y derechos humanos. Tenemos que lo que se está buscando es un espacio no solamente de socialización del libro, sino también un espacio de generación de conocimiento y de intercambio de ideas con el autor que es el profesor Fabio Velasco, académico y socio también de la Fundación Foro Nacional por Colombia y con las personas que asistan al lanzamiento del libro. Ahora con el lanzamiento de este libro y nosotros constantemente estamos haciendo eventos de foros, de espacios, de talleres, de procesos de formación y de lanzamientos de libros para que la gente de la ciudad lo conozca, pero especialmente es en aras de la construcción de la democracia, de la participación y de un diálogo conjunto entre ciudadanía y gobernantes. En esta publicación Fabio Velasquez detalla la apertura democrática de Colombia, así como las movilizaciones y estallidos sociales. En un contexto de movilización mundial y de la polarización social, estos 20 meses de acción colectiva ciudadana, interrumpido solamente por el confinamiento decretado por el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, marcaron la vida social y política del país. Es un libro que trata de entender qué pasó, por qué pasó lo que ocurrió, cómo fue realmente desde el punto de vista de quiénes participaron, cuáles fueron el tipo de actividades que desarrollaron y un análisis de los efectos, digamos del legado que dejaron estas movilizaciones en el país. Y el libro busca al final, pues, tratar de interpretar esto, digamos más allá de la reacción que hubo de la gente contra el gobierno del presidente Duque, tratar de entender esto en un periodo un poco más de larga duración y ver que detrás del descontento con Duque había muchas cosas más, particularmente un cierto desencanto con el sistema democrático en Colombia y con el orden conservador que dio lugar a una gran cantidad de déficits de la democracia en el país. Es más o menos esa, es una síntesis muy apretada de lo que hay en el libro. Algunos miembros de la primera línea y asistentes al evento pasaron por nuestro lente para hablar sobre lo que significa este libro para ellos. Este episodio resulta un colorario de todas esas reivindicaciones en el marco de esa historia de la lucha social en Colombia. Esperar a ver cuáles son las percepciones epistémicas o las revisiones analíticas y posiblemente las hipótesis que nos den algunas luces que nos aproximen a ese ejercicio reflexivo sobre este hecho que marcó la historia de nuestra nación y también ha sido un hito en la historia de la protesta social en Colombia. Cómo hubo nuevos protagonistas, nuevas lecturas del proceso, nuevas narrativas y eso pues lógicamente significa algo novedoso en el país no solamente desde el punto de vista de los contenidos sino de las formas. La pasión de los jóvenes, la pasión de las primeras líneas, el compromiso de hombres y mujeres de los barrios populares que estaban allí y que nunca quizás habían participado en este tipo de eventos y de pronto se suman a la protesta. Allí hay no solamente un compromiso político sino que hay emociones, hay ira, hay indignación pero también hay solidaridad y ese tipo de cosas es de los aspectos más interesantes que presentó como novedad la movilización. Para todos los interesados el libro lo pueden descargar en línea y de manera gratuita, también por medio de un código QR que inmediatamente los llevará a cada una de las páginas donde se detallan los acontecimientos ocurridos durante el estallido social. Ahí lo pueden bajar en formato PDF, es gratuito. Este texto es interesante porque él trata de comparar el estallido en Colombia con el estallido de Chile. Tienen algunas guardadas proporciones, pueden compararse, pero obviamente cada uno tiene su especificidad. Que estos espacios se den de difundir todas las acciones, estrategias y pues la parte académica y la documentación es necesaria para promover cambios en la sociedad. Creo que ha sido una excelente labor. Es un lanzamiento necesario, creo que son textos que recogen el sentir, la práctica, los acontecimientos y van más allá porque también hacen un análisis digamos más amplio de la democracia en Colombia. Y de esa manera nosotros finalizamos esta nota periodística. Los invitamos para que puedan descargar el libro de manera gratuita. Benjer dos Santos con todos ustedes y este lanzamiento tan especial.